¿Cuánto te arreste en dar positivo o negativo? Esto va a dar positivo o negativo aproximadamente en 10 minutos. 10 minutos. Que no se despeine el doctor que es una tragedia. Me despeino, se acabó todo, me tengo que ir de acá. Claro. Vamos a colocarnos un par de guantes. Vamos a... Nos colocamos un parcito de guantes, tamaño largo. Lo que estamos viendo ahora es cómo se hace, cuál es la manera de hacer un test de COVID-19, ¿positivo o negativo? Test rápido. Test rápido. Esto lo que mide son defensas, anticuerpos. Ok. Vamos a abrir este paquetito. Lo primero que tenemos que mirar es que no esté vencido. Sí. Vence en el 2023. Lo abrimos y vamos a tener acá este casetito. Sí. Si se puede tomar acá. Un test de embarazo eso. Es un test de embarazo. Y una banda de celulosa donde se va a colocar aquí una gota de sangre del dedo de Santiago y acá vamos a colocar esto que se llama un buffer, que es un activador. Activador. Sí. Vemos una línea acá que es azul. Si está bien hecho esto, rápidamente esa línea va a virar hacia el rosado. Ok. Vamos a tomar una lanceta. Te vamos a poner un poquito de... Por eso. Perfecto. De alcohol. Igual te voy a pasar un poquito de alcohol por el dedo. Te voy a pinchar. Vamos a pincharte acá el pulpejo del dedo anular. Vamos a poner acá. Estamos haciendo en vivo un test de COVID-19. COVID-19. Vamos a medir anticuerpos. A ver si has estado... Rápido, ¿no? Ahí está. Acá tenemos una... No duró nada. ¿Dolió? No, nada. Ni te das cuenta. Esa sangre va directamente... A este capilar. Sí. Esto lo que le hacen es una de las tantas pruebas que hay a nivel mundial. Hay varias empresas que fabrican esto. Sí. Quiero decir que esto no lo hago yo. Esto lo hacen los bioquímicos. Sí, por supuesto. Vamos a ver si me alcanza el material. Si no, tengo que pincharte de vuelta. A ver. Ahí está creciendo la gota de sangre. Ahí está. Sobre el test. ¿Alcanzó? Sí, sí, se alcanzó. Pienso que hicimos un poquito más por las dudas. Bueno. Oh, pero pinchaste. Estamos en vivo realizando un test de COVID-19. A ver. Bien. Vamos a durar otro negocito acá. Tendete ahí. Listo. Perfecto. Y ahora hay que esperar. Ahora vamos a colocar el reactivo. Sí. Que dijimos que son dos gotitas de esto. Sí. A ver si podemos tomar. Tiene, mirá. Ahí está la gotita de sangre sobre... A ver si puede levantar un poquito, doctor. Sí, por supuesto. Dos gotitas acá. Ahí está. A ver. Una gotita. Ahora, yo no tengo ningún tipo de síntoma. Ahora me llega a dar vivo positivo y... Y nos vamos. Y con el vivo se queda... Y nos vamos. Y nos vamos. Salimos todos con el vivo. Sí. Te puede hacer en pacientes asintomáticos. Esto significa que hay gente que por ahí... Exportador del virus... Sí. ...que no sabe que lo tiene, nos da inmediatamente el resultado. Ok. Tarda una persona que se infecta, tarda aproximadamente en dar anticuerpos. Siete, ocho días y comienza a aparecer. Listo. Ahora tenemos que esperar diez minutos. Ahora vamos a esperar diez minutos. Acá estamos viendo, ya estoy viendo cómo va subiendo por capilaridad la gotita que yo puse acá, arrastra la sangre y vamos a ver en breves instantes cómo esta línea azul se convierte en rosa. Y vemos dos letras más acá. Sí. Una letra G y una letra M. Significa que hay dos tipos de inmunoglobulinas. Sí, ahí está. Una letra G y una letra M. Pueden existir las dos, puede haber una sola o puede no haber ninguna. Si no hay ninguna respuesta, no hay ninguna línea aquí, significa que Santiago no ha estado en contacto, por lo menos lo que determina el test hasta ahora, con el coronavirus. Pueden dar inicialmente, si le aparece la línea M, eso significa que estás ya en el séptimo, octavo o noveno día de la infección y es positivo. Hay que controlarlo con PCR. En diez minutos vengo. Por supuesto, te espero. Dale. Y si da mal, nos vamos todos. Y si da mal, sí que traigan la bola, si me voy, ¿qué voy a hacer? Chicos, sí, sí, obviamente. Pero ¿de cuántos días hacia atrás sirve este test? O sea, si él hubiera estado en contacto con alguien y estuviera portando el COVID-19, ¿con cuántos días hacia atrás lo detecta? No, él se infecta. Sí. Él se infecta hoy y a los siete, ocho días comienza a dar positivo a los anticuerpos. Ok. Pero este es el test. Vale decir que hay una ventana de varios días donde no aparece. De ahí que es importante lo que estamos haciendo, ¿no? Pero hay un momento que pueden convivir ambos, la IgG, la G, para decir que la gente entienda, la G y la M, eso significa que puede ser positivo. Todo se constata con la PCR, que es el método diagnóstico que hace el Estado. Esto es para grupos poblacionales. Imagínate vos, una persona que va al geriátrico o para saber si están infectados a uno de las personas que cuidadores, sirve para eso. O de golpe no toma una población, toma un barrio y testea asintomáticos. Y ahí dice, bueno, de los asintomáticos hay 10 que tienen coronavirus positivo. Nos sirve para temas estadísticos.